Fue un hecho real y traumático, dice José Luis Calderón, periodista de TC Televisión. José Luis Calderón, periodista de TC Televisión, recibió en nombre de sus compañeros un reconocimiento en la Asamblea Nacional este 18 de enero de 2024. Periodista de TC Televisión, José Luis Calderón, recibió una condecoración en nombre de sus compañeros en la Asamblea por la valentía que mostraron durante el atentado en el canal. Desconcierto y desolación es lo que se siente, lo que dijo el periodista de TC Televisión, José Luis Calderón, cuando escucha la incursión armada a ese canal ocurrida el pasado 9 de enero de 2024. ¿Se trató de un montaje? El comunicador estuvo el 18 de enero de la Asamblea Nacional para recibir en nombre de los trabajadores de ese medio un reconocimiento por afrontar la valentía a toma del canal mientras realizaba su trabajo en vivo. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Conflay, consideró que pese a esta situación se presentó un riesgo para su integridad personal y el resto de la colaboración de TC Televisión. Los comunicadores suspendieron, supieron mantener templanza y serenidad en esos momentos. Jamás consideré asumir el papel protagónico o convertirme en noticia. A lo largo de mis 23 años de carrera he sido un contador de historia, señaló Calderón, quien reconoció que ejercer el periodismo es cada vez más riesgoso en este país. En las imágenes de asalto de TC Televisión se puede ver a Calderón llamando a la calma a los delincuentes quienes en un momento lo someten, lo tiran al suelo y le apuntan con un arma y luego le colocan explosivos en el bolsillo de una chaqueta. En mi cabeza solo pasaba la idea de mantener la calma, la cordura y la confianza necesaria de los que iban a rescatar a Gregor. El periodista sostuvo que esta acción violenta nos acabó la integridad física, emocional y física de sus compañeros porque fueron apuntados por todo tipo de armas y que estaban cargadas. Pero eso les cuesta creer que se ponga en tel, por eso les cuesta creer que todo esto se esté poniendo en duda ante lo sucedido. Fue un hecho auténticamente real, traumático, pero ahora agradecemos más allá de cualquier reconocimiento es el de estar con vida y que mis compañeros pudieron regresar a abrazar a sus seres queridos. Tras ese intento, tras ese asalto que se realizó al canal, el presidente Daniel Novoa, como ustedes saben, declaró la existencia de un conflicto armado interno en el Ecuador, el cual permitió el despliegue de los militares para enfrentar las bandas criminales ahora calificadas de terroristas. Por el ataque al medio de comunicación en Guayaquil hay 11 procesados de terrorismo y la fiscal del caso, César Suárez, ya incluso hasta perdió la vida. En esta ciudad el día de ayer, 17 de enero. Que amigos, este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, dejen su comentario y nos vemos en la próxima.